¡Suscríbete al canal! Para devolver los puntos ¿Se habéis confiado en Juan? ¿Se habéis confiado en mí? Ahora sí, ¿eh? Música mítica, ¿eh? El host Vamos 4-2 ya The host incident Ojo ¡Ojo! Empieza fuerte Chavalote Pues tampoco sé cómo coño se mataba antes yo, ¿eh? No, si me matabas bien Pero creo que puede ser Yo creo que también me matabas de dos tiros de vez en cuando Pero de tres si me dabas en el tobillo Esta fue una de las seis partidas que hicieron Si queréis que reaccione alguna otra más Dejadmelo por aquí en los comentarios ¿Y eso? ¡Ay! ¡Me he quedado ahí sin balitas! ¡Qué vergüenza, chavales! ¡Buah! Tengo un truco Tengo un truco ¿El de la mi truco? ¡Ay, cabrón! Sabía que estaba tumbado, pero no he puntado bien ¡Ay, ya! Me imaginaba que lo sabías Pero tú bate y alucinas con lo chica que se hace la... La mirilla La picheta, la picheta Dar con esto de lejos es imposible, ¿verdad? ¡Oh! ¡Timing! Es posible si me quedo parado como un gilipollas Pero hostia Lo de la fuerza vulnerante Es un poco exagerado, tío Sí, bueno Hace que todas las armas estén totalmente chetadas ¡Joder! Es la lógica de este juego O sea, es que... Dispara como si fuera un subfusil ¡Oh! Tío, te lo prometo Que me dejas el primer tiro Ahora sí, he hecho otra cosa, coño Es que entre... Si me da el primer tiro Y también con el recoil que tiene la... ¡Me cago en la puta! No, no Entre el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando te pegan el estremecimiento, era? ¿Se acobreían? No puedo dirigir esta orquesta ¡Uy! Este kill me la merecía porque he hecho el... La ratilla ¡Dios! ¡Dios! No, no Esto ya es puro aim, ¿eh? O sea, puro táctico ¿Qué hago, tío? ¡Uy! Como la ha colado por la ventana, ¿eh? Es hit-earte, tío No, no Y si sacas la cabeza por ahí ya ni te cuento, tío ¡Cago en mi puta vida! Tienes precisión de lejos, cabrón Buena aim ¡Uy, ese cuchillo! ¡Uy! ¿Sí? A que no, gente, a que no puedo Tengo un problemilla Muy igualado, me gusta ¡Cabrón! ¡Buena! ¡Tengo sin balas, ¿qué hago? Tengo balas Dos balas nada más Hostia, dos putas balas y mi cuchillo Pues muy bien Pues me las tienes que dar Porque yo ahí me quedo sin balas Si te quedas sin balas, vale a cuchillar, ¿vale? Vale, claro Es que no tengo ni arrojadizo Ratita Ojo que lo raja, ¿eh? ¡Arriba, arriba! Ratita Rajote Ratita Ratita Poquito a poco se queda Sin balas Y así hay chance ¡Dios! ¡Qué locura! ¿Cómo disparas a Deagle, eh? ¿De dónde vienes? ¿Qué coño haces, tío? ¿Por qué está tan igualado esto, David, tío? Bueno, a ver, la de antes también No es que te hayas dejado ¡Tío! ¡Tío! La verdad que sí Bueno, aquí la última también arrojadizo, ¿no? ¿O qué? Lo hacemos, como antes Sí, sí, sí La última aquí la arrojadizo Malísimo, tío, malísimo ¡Guau! Esas paredes no protegen tanto, ¿eh? ¡Guau, guau, Juan! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo has atravesado la pieza, eh, tío! Lo que os he dicho No protege tanto ¡Ay! ¡Bien! ¿Vale? Tío, aquí se te da especialmente bien No lo entiendo No te he dado ni una, cabrón También estoy viendo una cosa, chicos Al tener las balas de punta encarmisada Atravesamos que nos la pezca ¡Pela una puta barbaridad todo! ¡Buah! Es que creo que se atraviesa hasta el tubo ese de mierda, ¿eh? No, no, atraviesas todo ¡Uy! Recargamos ¡Guau! ¡Dios! ¡Qué buena! No puede ser que me des ese tiro Es que cuando me das un tiro Me elevas la mira al infinito y más allá ¡Uf! ¡Joder! En la boquita, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Por qué no me atraviesa ahora esta mierda? ¡No, esto, no, esto! ¡Uy! ¡Qué te asqueas! No te habías quedado sin balas, hijo de puta ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Y me matas tú! ¡Qué con la puta, tío! Ya, te faltaba una bala, pero es esa bala que dice eso La doy o me muero Mira cómo asoma la cabecita Es por culero del mapa, tío ¡No reconozco! Soy Ampeter ¡Oh! Igualado hasta el final estaría guapísimo De verdad, ¿eh? Muy igualado Me gusta mucho De Grefg Conocíamos lo bueno que era Pero yo, Juan, lo desconocía Muy bueno, tío Bastante fresco Bastante impresionante Diría yo Me han pegado buen diciotel ¡Uuuh! ¡Uuuh! Bueno, tengo putas balas, tú Vamos a joderse A ver qué, si me matas ¡Buah! Si lo matas, arrojadiza Ya me voy ¡Ah, qué... ¡Puta! ¡Dios! Hay que saber dónde cubrirte bien Para que nada Que no te maten Y este mapa Tiene bastantes barriles Y demás Que te puede cubrir Bastante bien ¡No, tío! ¡En el salto, Dios! Muy buena ¡Ah, la puta madre! Joder, ahora de lejos No doy ni una, tú ¿Qué barbaridad? Antes dabas más, es verdad, ¿eh? No sé por qué Lo he escuchado Me cago en el ciclicuatro Me ha metido la arrojadizo ¿Puedes saltar, puto muñeco? Pero hasta el fondo, tú ¡Lol! ¡Ay, creí que estabas abajo, tú! ¡Qué buena! ¡Hola! ¡Sustito! ¡Ah, se sube por el tubo ahí atrás, ¿no? ¡Ojo! Juega en la altura, ¿eh? ¡A la prioridad de que juegas al mapa! ¡Ah, por el tubito ese camina! Le sabe, le sabe ¡Ya lo que me faltaba por ver! ¡Una cucaracha! ¡Pero escúchame! ¡Si estaba metido en el hormigón, ¿no? Bueno, eso es lo que te parecía a ti ¡Bien, bien, bien, gente! ¡Bien, bien! ¡Esto me viene muy bien! Vale, tres bajas de más Llevo a Grefg Llevo a 3 de ventaja ¡Hostia! ¡Dos! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Qué buena! Dame balitas, por Dios Se ha hecho dos kills Que le venían muy bien A Juan ¿Dónde estás? Pero si tienes un radar, perro Ya, ya, pero Me sale el punto Pero yo a ti no te... ¡Ah, tumbadito! Como un hijo de puta, ¿verdad? Bueno, un poco sí que soy, la verdad ¿Predic? ¡Uy! Bueno, pero Edic Y estamos en el otro lado, ¿sabes? ¡Ay, ese saltito de cabrón! ¡Ese saltito de Bayestax! Me lo enseñó él ¡Me he caído, tú! ¡Uy! Te viste y digo, está un tiro 100, por ti ¡Madre mía, tú! ¡Qué calidad! ¡Está tenso esto, eh! Y muy igualado ¡Qué buena! ¡Cómo le gusta tirar el cuchillo, eh! Tío, pero esto que coño es Le gusta lo que le encanta ¿Cómo te vas, eh? No quieres saber nada De lo que hemos hablado tú y yo Hombre, sin bala, pues como que no La verdad que como que no ¡Guau, como revienta la Deagle, eh! ¡Más malo que pegarle a un padre! ¡Oh! ¡Tío, no he acuchillado Porque me ha cambiado a la UEP Por quedarme sin balas Cielo santo ¿Qué está arriba? Vale, no viene por ahí ¡Cielo! ¡El sustito me das! ¡Eh! ¡Oh! ¿Esa bala la pica en la cabeza? No me has dejado ni una bala, perro No ha llegado a darle ¡Ah, cabrón! Aquí las pillas Aquí pillan a la que ahí me han matado bastante, eh Hay algunas veces gente que mata la pistola De una forma que sabes que no lo vas a repetir Hasta dentro de 5 kills Vale ¡Oh! Lo que tienes que compensar el recoil, tío El recoil, a ver ¡Hostia puta, hermano! El recoil y el... Lo que tienes que compensar el recoil ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde estás? ¡Quítenle el wallhack! ¡Qué buena! ¡Los! ¡Bua, qué tirado! ¡Buena, buena, buena! Cuidado que viene ¡Y me la mete el cabrón de mierda! ¡Buah! Tío, lo del host ¿Qué significa? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A una bala los dos! ¡Joder! ¡Oh! ¡Con la última bala! ¡No me jodas que no me jodas que no has dejado, perro! ¡Si me lo he gastado todo, tú! Gente que no ha dejado balas, tío Esto es increíble Ahora a correr como si no fuera un mañana Está haciendo la típica de no tengo balas No tengo balas No tengo balitas Sigue arriba ¿Tú te imaginas que yo hago así? Menudo triple ¿Te imaginas que lo metes? Vale La técnica de estar arriba, eh Le gustan las alturas Vale No te puedo dar, tío Me estoy muriendo por dentro, eh ¡Dios, esa chapa! Te da como confianza de cobertura Pero en verdad no vale para nada, eh Ya, ya, ya Sabiendo más o menos dónde está Haces predeirte Y te lo catas El coche cubre más que esas paredes Que te está echando una siesta, ¿no? ¿Está cansado? Porque me he quedado aquí que no podía respirar De lejos es imposible dar una bala, eh Ni con un tirito, no te animas a venir, perrito Como se escucha el viento Yo no tengo bala, eh Muy tenso Ahora tiene cuatro solamente Esto ha sido feo, eh Se va a quedar sin balas Esto ha sido raro Esto ha sido rabillo Esto jugando me ha gustado, eh Muy igualado, está muy bien este Uno para uno Tiene una pequeña ventaja Pero pegan, pegan los dos, eh Ay, me quedé pillado ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¿Qué cosa más rara, no? Se mataron con la UMP Mátame Ah, con la UMP Ah Vale Gente, me he quedado sin balas He intentado acuchillar Y me ha sacado la puta UMP, tío Ay, ya sin querer Qué estrés, te lo juro, eh Desde aquí se ve muy bien Pero en ese momento Lo estarían pasando mal, mal ¿De qué te ríes, mamón? Mamón Somos dos cucarachas vivientes ahora mismo Ya lo he visto Pedazo de kill Pues sí tenía porque te ha matado Sí tenía, sí Ay, no, Juan No, 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 Juan No, no, no No tengo balitas Ahora sí que sí Or Fuckers, fuckers in my house Tú sí tienes bala, ¿no? ¿Por qué no me matas? No tengo, cabrón ¿Cómo no vas a tener? Mentira Pero es en un sitio donde pueda ver Ha hecho bien el no acercarse mucho porque peligraba Le queda una kill y claro Tiene que ir a cuchillo Tiene que ir a cuchillo No puedo, no puedo No puedo, me da susto Es que me la va a clavar el cabrón seguro, tío No me quema lo soy, tú ¿Alguien me explica por qué no doy? Munición escasa Mierda y se lo tiro Encima le doy cuchillo Agáchate y le pegas dos tiros No lo sé No lo sé ¿Dónde está el cuchillo? ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Teo! ¡Qué buena! ¡Ujo! Una kill para los dos a cuchillo Ir los dos a cuchillo Cuidado Cuidado que hay prórroga, ¿eh? ¡Miñato! ¡Miñato! ¡Hostia, me he quedado sin bala, tú! ¡Hostia! ¡Menudo movement tiene el crack! ¡Qué puta mierda que eres, rata de cloaca, hijo de la gran puta! ¡Rata de mierda! ¡Se viene! Bueno, el cuchillo sí que tiene que ser chungo Se le escapa el cuchillo ¡Hostia, tío! ¡Qué tensión! ¿Dónde estás, cabrón? Voy a gastar todas mis balas, ¿eh? Recargo, la gasto Ya no tengo más ¿Pero qué hacemos la última, cuchillo, Juan? Estoy, estoy, yo estoy con el arrojadizo A ver si... Esto me da más justo Esto me da más justo Esto me da más justo No tenía niña rojadizo en esta, tío Y he pensado en matarte con la puta pistola Pero digo, no, porque, 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 si en realidad soy un hijo de puta Muy igualado, me ha gustado Pues nada, por aquí lo dejamos Muchas gracias por verlo hasta el final Dadle like, suscribíos si no lo estáis Y nos vemos Chao, chao Chao